¡Chichis pa' la banda! ¡Gentes de un suave, que vengan a ver cómo están! Sean bienvenidos a otro episodio más de ¡Chichis pa' la banda! El día de hoy tenemos un invitadazo que pues nos encantaría que reemplazara ya a Kike Vázquez porque está de diva. Porque él sí puede. Así te decía, porque él sí puede. Ya iba yo a decir que qué padre poder venir a un programa de esos donde hay gente verdaderamente famosa y un programa exitoso. ¡Qué padre! Así no era, Rafa. Es que yo siempre estoy ahí en mi programita que ya sabes, que me invitan. Pero ahora sí, estamos aquí platicando con público de verdad. Román Iris. Por cierto, si ustedes no lo conocen, aplauso, por favor, para Rafa López. Gracias, gracias. Chiquiatra, por cierto. Rafa Rufus por los cuartos. Así búsquenlo en las redes sociales. Y esto es una trampa. Rafa, realmente, como no tenemos dinero para pagar consultas, este... En realidad, Pati, es intervención. No te queríamos decir, pero ya estamos listos. Cuéntanos. No lo dudo. No lo dudo. No, pero es así como de... Ay, fíjate que nos pregunta la gente. La gente nos está preguntando. Fíjate que nos han preguntado mucho. Mucho por el TDA. Mucha gente que es cáncer de mama nos está preguntando. Mucha gente con cáncer de mama que tiene depresión por la falta hormonal. Sí, sí, sí. Aquí dicen mis notas. Mira, aquí está el público. Aquí dice Patricia González. Aquí Patricia González nos llama y nos pregunta. Gracias, Rafa. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar. Muchas gracias por invitarme. Se siente chido traer, además, dices tú que alguien que no está de vivo. Alguien que sí puede. Que sí puede caminar bien, te decía. Saludos, Kike. Saludos a Kike Vasco. Alguien que llegó más rápido. Alguien que sí nació a tiempo. Oh, Kike. Salud, 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 salud. No, es cierto. No, estamos buscando suplente de Kike. No se asusten. No. Sí lo queremos hacer desde hace un rato. No, y cuando no vengan me avisan, por favor. Yo vengo. Va a ser el Rufus Capítulo. De hecho, ya está teniendo. Oye, ya está teniendo el nombre y aquí atrás decía. Ya una cortinilla y todo. Sacamos atrás la cortinilla. Por un Fus Capítulo. Por un Fus Capítulo. Con una nueva foto ahí en el consultorio. No, buenazo, buenazo. Todo bien, aquí estamos. Oigan, yo tengo que confesarles que yo conocí a Rafa hace muchos años cuando él me invitó a su programa Supra Cortical. Es correcto, sí. Y después pasó, fui muy padrísimo, no sé qué. Y después yo fui, me invitó a Alexis de Anda al viaje. El programa que tiene Alexis de Anda, el viaje. Y entonces yo terminé el viaje y ya voy saliendo y entra una persona que me saluda muy eufórica. Y yo. Hola. Hola, persona. Pues sí, mucho gusto. Gustazo, ¿no? Y entonces ya me voy. De que, ah, pues sí, mucho gusto. Qué chido. Bye. Me voy. Qué gusto. Y después sale el episodio del viaje de Rafa. Y yo. Ay, voy a ver quién será este amable sujeto. Le pongo play y yo. No mames. Ya lo conocía. No mames que me lo topé ese día. Y te mandé este mensaje. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Perdóname. Es lo padrísimo del TDA y particularmente de Rajulia, ¿no? Que me ha conocido varias veces. Sí, muchas veces. Muchas veces. Me conocí una vez antes, ¿no? Fui a su stand-up y me acerqué y le dije no, no. Ah, ¿sí? Sí, cómo no. Te aviso que esa vez fue la primera vez que te conocí y que me presenté. Y padrísimo porque yo hubo un tiempo en el que hice stand-up comedy. Tomé mientras estaba estudiando medicina. O sea, uno no tenía nada que hacer estudiando medicina, ya sabes. Gracias, Rafa, por decir que somos unos descacerados. Hice un curso de stand-up y vaya, es un estilo de comedia que me fascina. Pero además, con Gabriel Zamora. Gabriel Zamora. Gabo Zamora, claro. Gabo Zamora, hace ya muchos años maestrazo. Que siempre decía, a ver, tu vuelta, no sé. Muy bien, doctora, a ver, otra, otra, cabrón, otra. Y nos ponía a escribir muchísimo y tal. Pero la verdad es que fue un periodo que me encantó. Y además, el estilo específico, lo digo aquí, no porque esté aquí. Ya lo he comentado, lo comenté en esa entrevista que le hice a Ana Julia. El estilo que tiene Ana Julia de comedia es mi favorito. Es el mejor. Y eso que no ha sido a los shows nuevos. No he ido a los shows nuevos. Te vas a cagar. Pero ya, 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 en el próximo, ahí estoy, me comprometo, me tengo que ir. Me fascina. Pero ahí conocí a Ana Julia, luego la conocí en la entrevista que le dije, oye, la entrevista es a las 12. No sé en qué reloj se estaba fijando ella, por supuesto. Platicamos una hora, hablamos así, de frente, uno a uno. Y luego me la encontré en el viaje de Alexis de Anda. ¡Ay, Ana Julia, cómo está! Y yo, ¿qué es esta persona eufórica? Gusto, gracias, con permiso. Y se fue. Y le digo, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué gustazo tres días después? Es un favor. Pero ojo, ojo, por favor. Esto, si te suena a ti que me estás viendo, esto le pasa muchísimo a las personas que tienen TDA. Y las otras personas suelen sentirse ofendidas porque estás platicando con ellas y se les va el pedo para acá. Y yo pensaba, ¿quién es esta persona? Sí, güey, ¿cómo no? Ya les estás haciendo bailes y brincos para que te volteen a ver. No se lo tomen personal. Díganles que hagan su propio canal de YouTube, que lo moneticen y los inviten a participar. Ya está. Sí, sí, sí. Oye, Rafa, pero eso no es exclusivo de la gente con TDA. También de la gente pendeja. Exactamente. Gracias, Ana Julia. Lo voy a decir más bonito, porque a mí me pasa mucho. ¿Qué te pasa? Cuéntame. A mí se me olvida. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te hace sentir eso? Yo lloraba. No, pero es que, por ejemplo, con Corsario de herejes. Sí. No inventes. Cada rato iba a la caja, lo saludaba, me decía, yo soy Carlos Corsario de herejes. Digo Ale, Alejandro, perdón. Y yo Carlos Corsario. No lo reconocí. No, es que es muy amigo de Carlos, de mi esposo. No, que soy Alejandro. Mucho gusto. Y yo, ah, mucho gusto. Volvíamos y siempre me lo encontraba yo ahí en el camerino, pues cotorreando. Y me lo vuelve a encontrar. Y yo, hola, mucho gusto. Y me ha pasado con un montón de personas. Así de, ya nos conocíamos. Y yo, pero con Rafa yo fui a su programa, platicamos una hora. Una hora. Ay, bueno, ya Corsario lo veía cada semana. Bueno, seas payasa. Pero que como a la cuarta ya lo identificaste. No, me tardé muchísimo. De hecho, es algo que pregúntenle, es algo que él todavía se muere de la risa de, no manches, pasó un montón de tiempo para que supieras quién era. Yo estuve casado, tenía mi ex esposa, tenía un muy buen amigo. Cada vez que lo veía, se había cambiado el look, la barba, no sé qué. Y yo, güey, me cayó reviento a mi hijo. Es el mismo de la vez pasada. Yo, puta madre. ¿Cómo el mismo? ¿Cómo el mismo de la vez pasada? Ay, no, qué cosa. Oye, con Ana siempre es como si fuera la película de... Como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez, peliculón, ¿no? Sí, claro. Sí, qué bonito. Oye, ya habíamos platicado de eso, de verdad. Y yo poco. Y fue tu idea, ¿no? Mira. ¿Y qué tal salió? Lo genial. Ay, qué maldito. Carga un video en tu celular y cada vez que vas a Ana Jolie, dile. Mira. Así como en la película. Como en la película para que diga. Ah, sí, ya te conozco. Qué oso. Es una cosa fantástica. Es que aparte como que más bien no olvido los rostros, porque de los hechos me acuerdo perfecto. Como de que alguna vez fuiste a un programa. Sí, es cierto. De supracortical. Y yo, ah, claro, sí, me acuerdo perfecto. Fui, sí, sí, sí. Los rostros. Y luego, pero ¿quién es? ¿Quién es Rafa? Ah, no sé, no lo tengo ya. Te ponen, ya sabes, así como en los Simpsons, los 5 Aliens, como ya sabes, hay que identificar al sujeto. O sea, ¿cuál de estos es Rafa de supracortical? No, la neta. El negro, güey, no sé quién será. Pero me pasa igual. De hecho, el otro día estaba buscando material mío en YouTube para hacer mis videos. Hay dos entrevistas que yo no recuerdo haber hecho. Claro. Y yo, ¿quiénes son ellos? ¿Y por qué estoy yo ahí? Claro. Ah, no, yo siempre me acuerdo de las entrevistas. No me acuerdo, pero. No de la gente, pero sí de las entrevistas. No, o sea, los veo y digo, no sé quiénes son. No sé cuándo hice. Pero ¿sabes qué pasa también? Varios de mi vida. Una. Estás vieja. Es que este concepto que se llama saturación semántica, o sea, traemos tanta información. Imagínate cuántos rostros ves en un día de gente diferente. Sí. No, o sea, antes cuando vivíamos en comunidades, ya sabes, 100 personas. O sea, eres el güey. O sea, es que es el único. Y te fijas en dos o tres partes de su rostro, de su cuerpo que lo hacen muy recordable. Pero ahora vemos gente, publicidad, no sé qué tal. Vaya. A ver, Pati me lo dijo ahorita entrando yo aquí. Que veníamos a grabar. Oye, ¿en algún lado te he visto? Y le dijeron, Pati, ¿estabas viendo el video de Rafa hace cinco minutos? ¡Ah! Por eso. No, claro, por supuesto. Pasa, pasa. Era por presumir que estaba viendo sus videos. Ay, Dios. Gracias. No, pero sí pasa. Es horrible. Y yo me sentí muy frustrada. Pero bueno. En fin. A lo mejor del tema de hoy. Sí. El tema de hoy, este, bueno, como sabrán o si no, ya se los dije, ¿no? Rafa es psiquiatra. Sí. Este, no sé qué otras especialidades tengas, la verdad. Una disculpita. Pero lo que nos interesa platicar aquí es que nos cuentes de los casos más extraños que has tratado o visto o conocido a lo largo de tu carrera. Puedes ser gente que tenga un trastorno extraño o gente que a lo mejor tenía un problema porque era narco o, ¿sabes? O sea, no tengo idea. Oye. Y el Rafa, ¿no? O sea, lo que voy a decir es que no necesariamente tienen que ser de un trastorno. Puede ser algún problema extraño que te tocó llevar o no sé. No, lo vamos platicando y seguro ustedes se acordarán de una que otra cosa por ahí. Saldrán preguntas. Está padrísimo. Pero pues ha habido tantas cosas, ¿no? Este, para ser psiquiatra necesitas terminar la carrera de medicina y luego hacer cuatro años de psiquiatría en un hospital psiquiátrico. Entonces, pues ya de ahí estás cuatro años de guardia y no sé qué. Y se pone muy divertido el asunto. Se pone de hambre. Y también deprime un poco, ¿no? Fíjate que no. Has oído hablar del concepto de la casa de la risa. Sí, ya vi. Oye, es que yo tenía una excuñada que ella hizo psicología y iba a los hospitales y venía súper triste porque además los tenían en condiciones terribles y así. Es que mira, empecemos por ahí. Y para empezar, todavía el tema de la atención en salud mental es un lujo. Entonces, la mayoría de las instituciones que atienden personas con problemas de salud mental graves tienen muy pocos recursos y se hacen graves daños a temas de derechos humanos, de respeto, de tal, tal, tal. Pero yo me formé en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que por supuesto no es perfecto, pero que sin duda, o sea, si yo me tuviera que hospitalizar en algún lado, sería ahí. Entonces hay un cuidado de la dignidad, de los derechos humanos, de muchas cosas. Insisto, perfecto no, pero más cuidado que otros lugares. Y luego la otra cosa muy curiosa es que también la población de la gente que se ha convertido en psiquiatra ha cambiado mucho a lo largo de los años. En el DSM 2, que es este libro que utilizamos para el diagnóstico de las enfermedades mentales, pues todavía venía esta cosa de no, eso de la homosexualidad es un problema de salud mental y hay que darles electrochoques. No, alguna cosa así. Buenísimo. Pero, pero fueron cambiando, cambiando, cambiando las cosas desde el DSM 3 ya no está. Y ahora yo recuerdo mi grupo de compañeros, el 70 por ciento pertenecieron a la comunidad LGBT. Claro, obviamente, obviamente. Hubo una guardia en cuatro años, una guardia en cuatro años en la que toda la guardia éramos heterosexuales. Guau. Hicimos fiesta, dijimos, pues a coger, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? O sea, solo una. Siempre había una buena representación de personas de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, bueno, un caso curioso, una de mis compañeras, todos sabíamos que era gay y ella no, que mi novio, que la madre. Entonces, a veces hacíamos fiestas y la novia ahí al lado, así como, yo vengo a todas las fiestas, ¿no? Y era como de, mi hija, ya, así. La única que no lo aceptaba era ella. Amiga, te cuenta. No me hubieras dicho así. Ya, es que por favor tu novia se la pase bien en esta fiesta. Ya, ya. No, que mi novio, que no sé qué. Qué fuerte. Por favor, por favor. Qué fuerte, no manches. Pero, pero bueno, vivimos muchas cosas ahí y yo sé que ustedes quieren que platiquemos de estas cosas, de la salud mental, la esquizofrenia. No, de tus casos raros. Para empezar, fíjate que nos pusieron bombas en el hospital. ¿Bombas? Tuvo que llegar en dos ocasiones el equipo antibombas. ¿Por? No sé, pero un día llegaron con unas galletas en la noche, con los polis. Poli, ¿qué onda? Oigan, este, le regalamos aquí una cajita de galletas. Y el poli, oh, eso viene explosiva. Ay, ay, prepárate el café. Pasaron el paquete y de repente abren el paquete y un aparatejo. Y entonces estás de guardia. No manches. Con todos los pacientes hospitalizados y tal. Y de repente llega el equipo antibombas. Guau. Oye, y el equipo antibombas eran pacientes. 33-12. 33-12, que tal cual. Y los polis, yo nada más me estaba comiendo mi galleta. Y eran los pacientes, ¿no? El equipo antibombas. ¿Qué está pasando aquí? Alguien dijo, equipo antibombas. Venimos a desarmar esa bomba. Un día, ahí en la reja pusieron serpentina de esta alambre. Ok. Voy saliendo, creo que iba en mi segundo o tercer año. Y una señora se me queda viendo y me dejaron y me dice, doctor, ¿por qué están poniendo la serpentina? Se mete mucha gente. No se salen, que es el problema. No se están protegiendo de los ladrones. El problema es que la gente se sale de cosita. Oye, ¿qué pasó con la bomba? Ah, Diego, el equipo antibombas se la llevaron. ¿Y si era real o era chafón? Nos pusieron dos. Una era chafa y la otra sí era real. ¡A la bestia! No, no, no. O sea, nunca supieron como por qué motivo. ¿De parte de quién? Ajá, ¿de qué? No, no, pero la segunda la pusieron debajo del auto de uno de mis compañeros de psiquiatras. ¿Qué pedo? Y entonces, pues junto con el equipo antibombas se lo llevaron a él esposado. Ah, sí. Dale, órale, güey, que pues estaba abajo de tu auto. Pues yo qué? Yo no me estacioné. O sea, que a lo mejor si era contra él, ¿no? Pues a lo mejor era contra alguien. ¿Quién sabe? La verdad es que hubo de todo. No, no. Digo, no sé si se han puesto a pensar. Ahora sí que qué loco, chavo. Qué loco este este rollo. Este tema, por ejemplo, suena la alerta sísmica. Y tú tienes que desalojar un hospital psiquiátrico. Tienes sus complejidades. No lo había pensado, ¿verdad? No, pero está cabrón. Oh, es cierto. Son particularidades que otros hospitales no viven, que nosotros sí. Órale. O sea, pero ¿cuál es el protocolo? Oye, sí, cuéntame. ¿Qué se hace? Cada interno se encarga de dos, tres pacientes, de diez, de quince. Sí, normalmente te encargas de cinco, entre cinco o diez personas. Y pues tú tomas la decisión. Dices, este señor va a temblar. Ahí se queda. No se preocupe. Oye, y el depresivo que dice aquí, déjenme. Este es mi momento. Este es mi momento. Ya. ¿Dónde se cae más rápido? En las escaleras. Aquí me quedo. Sí, se acordarán de este El Hombre en Busca del Sentido. Este libro famosísimo. No, el autor, el psiquiatra, tenía una manera muy habitual. No lo hagan, por favor, en casa. Esto no es una recomendación. Pero es un libro. Sí, cuando llegaba un paciente, el autor de la logoterapia. No, doctor, estoy bien deprimido. Es que la vida es una mierda. Es que usted no sabe. Decía, tienes toda la razón, güey. Mátate. Aviéntate por el balcón. No, doctor, no era para tanto. Espéreme. Entonces, eso pasa, ¿no? Cuando suena la alerta, la alerta sísmica, te salen unas ganas de vivir. ¿En serio? Bueno, no lo siento tan mal, tan mal. Bueno, yo el otro día sí lo pensé, pero porque tenía mucho sueño. Vamos yendo, vamos yendo, ¿no? Con permiso. No, si aquí hay un sistema de alarma, pues, por supuesto. Y hay gente, perdón. Hay pacientes que no quieren ya salir de ahí. Que hasta les da miedo. Porque yo me imagino que hay gente que dice, no quiero salir, no quiero ver ni siquiera el exterior. Pues es muy frecuente que no quieras entrar, no no quieras salir. O sea, eso pasa mucho. Pero es que pasan dos cosas. Primero, a la gente le da mucho miedo entrar a un hospital psiquiátrico porque traemos los conceptos hollywoodenses de lo que es un hospital psiquiátrico. Y de nuevo, pues, porque hay muchos lugares hasta la fecha donde te tratan mal, te lastiman, te, ¿no? O sea, me van a hacer una lobotomía. Una cosa así horrible, ¿no? Y todos traemos metido en nuestro inconsciente la película. ¿Alguna referencia? Pues así no es el Instituto Nacional de Psiquiatría. Suelen ser lugares muy tranquilos, muy de verdad, donde pasas 21 días, tú te haces amigo de uno o de otro, juegas juegos de mesa, te la pasas bien a veces. ¿Cuáles son las? O sea, tú puedes entrar a un instituto por tu propio pie o alguien te tiene que meter o nadie te puede meter. O sea, ¿cómo funciona? Es un diagnóstico, es por diagnóstico. Sí, sí. Evidentemente tiene que haber un motivo médico para que alguien te ofrezca entrar a la hospitalización. Y por otro lado, sí, tienes que decidirlo tú. Es por voluntad propia. A ver, se han ido mejorando las prácticas porque a veces la voluntad propia era agarrar el dedito de la persona, ponerle tinta. A ver, por tu propia voluntad. Por tu propia voluntad. Firme aquí, firme aquí, ya está. Y se hacía, pero hoy en día no se trata de respetar mucho ese derecho a que tú te atiendas, te cuidas como tú quieres. Entonces te dicen, a ver, consideramos que por esta depresión tan grave que tienes, consideramos que por este cuadro de ansiedad, que por esta esquizofrenia, trastorno bipolar, te haría bien estar con nosotros tres semanas. ¿Por qué tres semanas? Porque los medicamentos psiquiátricos tardan en hacer efecto. Entonces necesitamos ponerte en un lugar seguro, darte un tratamiento adecuado y luego ver cómo te vas sintiendo. Y de hecho, muchas veces lo que se hace es que te dejan salir unas horas o unos días y regresar. Te vas de fin de semana, ve con tu familia a ver si está mejor tu familia o el psiquiátrico y ya tomamos decisiones. Qué fuerte. Ya de repente regresas y dices, me puedo quedar aquí. Otro placer. No, mira, mejor te traigo a mi familia. Claro, pero la gente normalmente ya para la tercera semana dice ya estoy lista, me regreso a mi vida cotidiana. Todo bien, pero bueno, mucho lo que tratamos de hacer y mucho de lo que es mi proyecto de comunicación de temas de salud mental es el tema de la prevención, aunque todavía estamos muy lejos de eso, pero por ejemplo, con la esquizofrenia se supone que lo que nos dicen las estadísticas es que una persona que debería de empezar a recibir atención en lo que realmente recibe atención tarda 15 años. Sí, hay un gap de 15 años entre que lo necesitas y te atiende. Estos muchas veces entran directo al hospital psiquiátrico como primer punto. Ya muy mal, muy mal, pero por ejemplo, en la esquizofrenia, como cuáles son las primeras cosas que se deben empezar a notar como de se me hace que esta madre tiene que tratarse. Mira, vamos a empezar por las últimas y ahorita no regresamos. No es autodiagnóstico, vaya con un profesional, por cierto. Por supuesto, por favor, no es autodiagnóstico, pero empecemos por la situación ya más grave que es cuando llega al hospital. Llegan en un estado que se llama de catatonia, que es como ser un muñeco de cera y entonces te mueven el brazo y se queda el brazo ahí congelado. Te ponen en posturas muy extrañas y el cuerpo está completamente paralizado. Entonces es una situación muy grave porque no puedes alimentar a la persona. Tengo una pregunta. Yes. Tengo una pregunta, doctor. Yes. Este, si esta banda. La chica de TDA de la esquina. Gracias, sí. Y yo. ¿Quién es usted? ¿Por qué estamos aquí? Este, no. Las personas que están en catatonia, tú dices que les pueden mover el brazo y se queda ahí y no se cansan. No se cansan. Ah, no se cansan. O sea, a ver, vaya. El cuerpo está cansado y está desgastado y empiezas a tener un desgaste muscular. Pero ellos solitos no pueden bajar el brazo. Pero tú los dejas así en posturas súper extrañas y como así como la gente que hace estatua en el centro. Ahí se quedan. Hay una película de eso. Dos horas, cuatro horas. Con Robert De Niro. ¿Cómo se llama? No, 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 no. Con Robin Williams. Con Robin Williams. Con Robin Williams. Ah, creo que también sale. Robert De Niro sale ahí. Que se llama Despertares. Despertares. Gracias. Despertares. Están en esto. El autor de Despertares tiene otro librazo. Te lo platicamos. Pero sí es esta película donde ves, entre otras cosas, la catatonia. Sí, muy cañón. El autor de Despertares tiene un libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Guau. Entonces, si usted, ¿por qué creen que se llama así el libro? Pues porque te platica los casos más extraños que tiene y literalmente una persona confunde a su mujer con un sombrero. Te dan un objeto, por ejemplo, hay algunas lesiones neurológicas. ¡Salitas! Te dan un objeto, te cierran los ojos y te lo dan en la mano derecha y dices, Ah, esto es como un peluche, como una bola de estabas, una cosa así y tal. Ajá, ok. Te lo cambian de mano y dices, no sé qué es. Esto, no tengo idea. A ver, cámbiatelo de mano. Ay, es un peluche, está padrísimo. Y te lo vuelven a pasar. Y no sabes, te va contando el libro del hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Todas estas cosas. A veces, bueno, lo que platicábamos de la película de... ¿Se me fue? ¿Qué fue? ¿A atrapados sin salida? No, 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 la de la memoria. Ah, atrapados sin salida. No, 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 no. Ya ven, ya se me fue la memoria. Solo dijimos dos, atrapados sin salida. Antes de entrar al micrófono estábamos platicando de esta lesión de memoria que te ponen los videos cada vez. Ya ven, ya se nos fue. ¡Como si fuera la primera vez! Y yo, así, ¿dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? Sí, nosotros, ¿y si nos ponen un video? Claro, ese tipo de cosas son reales, ¿no? Se te daña una parte del cerebro y entonces de repente puede ser que no reconozcas los rostros de las personas. Y entonces ves a tu familia y no hay una conexión con el archivo de quién eres. Entonces esas cosas pasan constantemente. Yo voy a escribir un libro que se llama La mujer que confundió a su esposo con una cartera. Con un cajero automático. Exacto, con una cuenta de banco. Es una lesión cerebral, perdóname, mi amor. Oye, pero entonces llegan estas personas ya en estado catatónico. Y les das terapia electroconvulsiva hasta la fecha, ¿no? La gente piensa que esas cosas van a ser como... ¿Sigue existiendo eso? Exactamente. Y no solo existe. Además, yo me impresioné de lo muy bien que funciona. ¿Ah, sí? Pero se sigue, o sea, ¿se hace como las películas? Lunes, miércoles y viernes en la mañana dábamos terapia electroconvulsiva. ¿Se te dan tus toques? Mira, mejor que el café. Así les ponen este rollo de... Cero, es la cosa más aburrida del mundo. La verdad es que te dice... Claro, pues es que imagínate que llegas de residente, eres un recién egresado de medicina, primer año, y te dicen, el lunes te toca aplicar terapia electroconvulsiva. Pues uno sí llega así con esta sensación de neta. ¿Cómo va a estar? Entonces llega la persona normal y está un anestesiólogo y te dice, ay, oye, te vamos a aplicar tu tercera sensación. Agarras tus dos tubitos, como toques así de cantina. Y entonces te ponen una anestesia normal. Te dicen, a ver, cuenta de 10 para abajo, 10, 9, te jeteas. Y ya dormido te ponen los dos electrodos. Y se acuerdan del manguito este que se usa para medir la presión arterial. Sí, sí. Te lo ponen en la pierna para que la anestesia vaya en todo tu cuerpo, pero no de la rodilla para abajo, de la pantorrilla para abajo. Ok, ok. Y entonces da la descarga y todo el cuerpo está completamente tranquilo, no se mueve nada. Solo ves que el pie empieza a convulsionar. Tac, 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 tac. Sí. Eso es para entender que. Para que tú veas que efectivamente está funcionando la crisis convulsiva. Y entonces tú acá ves un electroencefalograma y dices, ok, ya lleva 36 segundos, ya lleva. Porque no puede pasar de cierto tiempo. Si pasa de cierto tiempo, es peligroso. Y entonces entra el anestesiólogo a controlar la electroconvulsión. Wow. Pasa la terapia. Pero tú, o sea, tú como residente llegas y picas un botón rojo. Y tú y yo. Ok, y anotas y tal. Y se acaba. Y ya al rato despierta de la anestesia la persona. ¿Cómo estás? Muy bien. La persona que estaba en catatonia así despierta de que a todo chido. En una o dos sesiones despierta sintiéndose súper bien. Wow. Súper bien. Yo me acuerdo mucho de una. Ay, estoy impactada. No, impresionante. Imagínate yo. Y además, o sea, muchas veces cuando hago estos comentarios me ponen ahí. Ya saben, los comentarios aquí en YouTube y tal. Ay, sí, pero no fuera familiar tuyo. Bueno, me ha tocado meter a terapia electroconvulsiva a una persona muy querida, muy cercana. No voy a dar más datos. Que me dijo, no manches, que hongos alucinógenos ni que nada. Esta cosa está de lujo. Y qué es lo que hace, o sea, científica. No sabemos. No tenemos mucha idea. O sea, ¿cómo? Bueno, pues, sabemos que joder. Haz la consulta a los profesionales. Así, ¿verdad? Tenemos uno. La próxima vez que usted le cuestiona a su abuelita, ¿por qué el ajo con jengibre y limón funciona para la tos? Usted no pregunte nada. Así funciona, mija. Así funcionan las cosas. Decía mi abuelita, ¿cómo va a estar bien eso, hombre? Pues, a ver, un día la gente se dio cuenta de que las personas que tenían epilepsia no tenían esquizofrenia. Ok. Y dijeron. Nunca los hemos visto juntos. Nunca los hemos visto juntos. Son la misma persona. Y entonces dijeron, oye, 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 ¿no tendrá algo que ver? Y entonces empezaron a inducirles crisis convulsivas, entre otras cosas. Claro. Inyectándoles insulina. Eso lo descubrieron en México en las cantinas. En las cantinas. ¿Por qué con los toques? Y ya quedaban bien catatónicos de las pedas y vamos con los toques. Toques. Ahora ya saben para qué son los toques que les ofreceré. Así uno de mis amigos ya está mal, pásele, pásele, ¿no? Qué impresión. Les inyectaban insulina y tenían una hipoglucemia severa y entonces tenían crisis convulsiva y mejoraron. Wow. A ver, la psiquiatría es de las ramas de la medicina más joven que hay. O sea, es un poco más joven, por supuesto, la genética y algunas cosas por el estilo, pero es muy, muy joven. Tiene poco tiempo de realmente ser una ciencia y se probaron N cantidad de cosas que afortunadamente ya no se hacen, pero una de ellas era las tazas locas, era una silla giratoria. Las tazas locas. Te ponían a girar, 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 girar. No, no, no manches, en serio. Pero imagínate que algo se moviera ahí. No había diferencia entre provocarle una crisis convulsiva a alguien y ponerlo a darle vueltas. Sí, no, en 20. Pero resulta que una se jaló. No se desmayaban así como en las montañas. Claro, pero resulta que una se jaló y la otra no. Sí, entonces esta ya no. Y entonces primero nos dimos cuenta de que había una solución y luego se ha buscado mucho científicamente explicarlo. Porque básicamente lo que te dices, pues haces un reset, ¿no? Como cuando tenías el Nintendo y le hacías... ¡Resetelo! No, 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 no. ¡Jala! El repito de atrás, ¿no? ¡Claro! Légalo apretado 30 segundos. A ver, hasta la fecha los ingenieros ya sabes que te recomiendan. Apágalo y préndelo. Sí, claro. Sí, es cierto. O lo que haces aquí es apágalo y préndelo. Una reseteada, mana. Oye. ¿Qué ganas de resetearme de repente? Ahora tengo mucha curiosidad. Venga. ¿Qué más se ha curado con el...? No, no. Depresión, ansiedad. Decías, falla. Es que es una reseteada. Mana, y si vamos a resetearnos a ver si se nos quita todo este trabajo. Podrían vender como una experiencia de entretenimiento. Así como la ayahuasca vaya a resetearse. Afortunadamente no se puede hacer, ¿no? Algo de lo que suelo subir ahí en redes sociales son estos challenges que la gente se inventa. No, también no sean payasos. Ya sabes que hacen cada cosa de vamos a desmayarnos, seguro se siente bien padre. Yo hice por ahí en TikTok un video de... Se hicieron un reto los estudiantes de vamos a ver cuántas pastillas de clonazepam. A ver, en la clase de matemáticas no necesitas pastillas de clonazepam. Te jeteas así, luego le metes clonazepam. Por favor, no lo hagan. Más bien era quien no se quedaba dormido. ¿Ah, sí? Sí, el reto era tomarte y aguantar. Obviamente era el reto más estúpido porque... Pues no, o sea, contra el clonazepam en exceso. Pues te tomas ahí la pastilla y... Sí, no inventes. Afortunadamente es un medicamento bastante seguro, pero sí es. No, pero hubo quien sí se pasó, así se pasó. Y obviamente... Yo tenía un compa en la secundaria que sabía desmayar gente. Y entonces, pues él lo presumía. Claro. Ofrecía el servicio. Yo la verdad nunca quiso porque soy bastante miedosa. O sea, pero sí vi cómo desmayaba mucha gente y una vez desmayó a un güey, pero como que no le creyeron que se había desmayado. Entonces lo soltaron y se cayó así de frente y se rompió la nariz. No, no se han fallado. Porque se había desmayado. Ay, no, no está desmayado eso, los retos. No lo hagan. Rafa, yo tengo entonces ahora varias curiosidades respecto al tema. ¿Qué pasa con las personas que tienen Alzheimer o que empiezan a tener demencia senil y que empiezan a tener como este síntoma de... Ay, de la enfermedad que me dijiste al principio, por la que están en estado catatónico. Sí, esquizofrenia. Ah, que empiezan a alucinar cosas por la demencia. Y que tú dices, no, esto no es demencia, ya se está volviendo loco. Ok. El caso de mi papá y de mi suegro, te lo doy como antes, porque son los casos que conocí, que viví de cerca, eran ponerse a hablar con cosas que ya... Con la tele, es que me están hablando de la tele, decía mi papá. O sea, salía, me acuerdo que salía el de las noticias de deportes, creo que Toño de Valdez y decía, es que me está diciendo que me voy a trabajar con él. Y entonces mi papá se escondía atrás de la... Es que quiere que trabaje, cabrón. Es que yo no sé, yo no sé hacer ese trabajo. Y yo decía, y me decían, es que tu papá ya está teniendo demencia. Y yo, no, o sea, se está dando... Se está chavetando. Sí, ya, hoy en día le tenemos miedo en la corrección política a este tema de decir, se está volviendo loco. Pero entendemos, no, ¿a qué te referías? Si no te preocupes. Se está deschavetando. Exacto, dos cosas diferentes. Primero, una se llama delirium. Un delirium es tener síntomas mentales por una afectación física. Es decir, tengo fiebre, estoy infectado, estoy deshidratado. Y una persona mayor de la tercera edad, y sobre todo ya cuando te vas acercando, ya sabes, 85, 90, 95 años. Es muy fácil que te deshidrates, que te haya caído mal una comida. Y en vez de hacer fiebre, por ejemplo, de generar diarrea, el cuerpo ya no puede responder de forma adecuada. Entonces lo que haces es que sigues intoxicado. Pero no puedes sacar. Y empiezas a tener síntomas mentales. Empiezas a ver arañas en el techo, empiezas a escuchar cosas. Y eso se llama delirium. Entonces, cuando es una cosa brusca, rápida, que pasa de un momento a otro, de un día a otro, hay que ir urgentemente al hospital, hay que ir corriendo urgencias para corregir una cosa médica, física. A lo mejor es un pollo ahí que estaba echado a perder y estaba alucinando. La gente dice, oye, la abuela en la mañana me reconocía y ahorita no me reconoce, no puede hablar. Por favor, a urgencias rápido. Entonces, esa es una. La otra es que sí, cuando tienes demencia, lo que sucede es que ya no puedes organizar bien tus ideas. Como imagínense una pantalla de escritorio donde tuvieras ahí no solo los archivos, sino las hojas de Word y todo y las fotos. Todo es organizado. Entonces tú agarras un grupo de eso y armas una historia con eso. Entonces ya tu demencia no te permite entender que estoy viendo la televisión, que estoy viendo un programa, que no sé qué, sino que ya simple y sencillamente armas una historia que no existe. Eso mismo pasa con la esquizofrenia. Pero acá la diferencia es que suele ser una persona ya de cierta edad que ya trae un diagnóstico de demencia, Alzheimer, tal, tal, tal. Y en la esquizofrenia te pasa desde los 20 años, no? Sí, claro, claro. Que me preguntaba Ana Julia hace rato. Oye, cómo empiezan? Hay algo que le llamamos síntomas prodrómicos, es decir, las cosas que vemos antes de propiamente la enfermedad, es decir, antes de que empieces a escuchar voces, a ver personas, tal, tal, tal. Porque si se tarda 15 años en llegar a una institución psiquiátrica es porque antes pasaron cosas. Algo pasó, no? Ya venías con algunos síntomas y muchos de ellos, sobre todo son cosas de aislamiento. No levanten la mano, por favor, pero aislamiento social, no? Una persona que llega a los 25 años, 26 años, nunca ha tenido pareja, no tiene amigos, es el que no está jugando en el recreo, que está por allá. Pero no es el que tiene a su grupito de amigos raros jugando en el recreo de los que yo formaba parte, por supuesto. No, no, no. Es el que no habla con nadie. Es una persona el que habla con sus amigos imaginarios, que lo ves raro, 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 rarisísimo desde la primaria, la secundaria, la prepa. Ya ahí te habla de algo, pero donde empezamos a ver síntomas es en esta cosa de que ya estoy escuchando cosas que los demás no escuchan o viendo cosas que los demás no ven. Yo me acuerdo, me preguntaban, no? Me acuerdo de un paciente que estudiaba, digamos, se fue a la universidad y entonces estudiaba fuera de casa. Lo recibí, lo recibí a su tía y entonces decía es que en casa de mi tía oigo cosas en la habitación de al lado cuando no hay nadie. Sí, pero solo en la casa de tu tía? Sí. Ah, pues ya no vayas. O sea, me encantó la solución que vaya a verte ella. Pues sí, claro que entonces empieza como a tratar de solucionar el problema tanto la persona como la familia. Claro, sin decir, oye, y si vamos a consulta con un doctor? No, es que también siento, o sea, siento que si a mí me pasara, a pesar de toda la información que yo tengo, pues sí, sí, sí sentiría raro decirle a la banda. Güey, estoy escuchando cosas que nadie más escucha. Exacto. O sea, se siente raro, no? Como qué van a decir de mí? Sí, claro, empiezas. Dices cómo digo esto? Si van a decir ahora, claro, ahora qué está pasando? No? Exacto. Y esa fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué propiamente a hacer la residencia en psiquiatría. Yo asumía que si le preguntas a alguien, oye, ves a alguien más aquí con nosotros, que te iba a decir no, no, te dicen sí, doctor. Así aceptan. Sí, oye, y a quién más estás viendo aparte de nosotros aquí en el consultorio? O sea, Satanás, doctor, pero te lo dicen así como como de no, que no lo estás viendo, por favor. Pero ellos saben que tú no los puedes ver. No, ya llega ese momento en el que ellos ya no lo distinguen y por eso te lo dicen. Claro, ellos ya no distinguen. Ya no lo distinguen. Y entonces les dices, oye, y qué le dice? Le está diciendo algo? Sí. Y qué le dice? Que lo mate a usted, doctor. Ah, güey, güey. Las primeras veces que estás ahí te da pánico y después nada más lo anotas, no? Ah, tiene soledad. Caerle mejor a Satanás. Es muy frecuente, es muy frecuente que dentro de estas alucinaciones ellos ven en los ojos de las personas, ven a los buenos y a los malos. Ok. Y entonces llegan tres doctores y dicen no, usted es mala y usted es buena. Tú solo quiero hablar con usted. Se segura el criterio de X su mente. Ah, bueno, papá. Y le vas dando chance porque al final lo que necesitas es hospitalizarlo, darle una atención, ayudarle a que esté mejor. Sí, claro, porque lo que menos necesitas es debatir con esta persona. Oye, qué es lo más random que te han dicho? O sea, aparte de que me maten. No, bueno, a lo mejor alguien que se cree otra persona, porque eso es bien común, no? No, tú, tú. Bueno, ahorita les voy a platicar ese que es chido, pero tuvimos a una chica que era adicta a la hormona tiroidea. Ok. Guau, se puede volver adicto a eso. Tú no se puede volver adicto a lo que quieras. Que vivan los carbohidratos. Lo que le gustaba era la hormona, lo suyo era la hormona tiroidea. ¿Por qué le hacía eso? Pues la prendías, le daba a Jaime. Pero ella la necesitaba o nomás la descubrió después? No me acuerdo si tenía hipotiroidismo y se le fue la mano o nunca la necesitó. No lo sé, pero lo que sí me acuerdo era que tenía toda una explicación futurista, la ciencia ficción de la vida, la verdad, Dios, el sentido de la existencia. Y nos estaba dando ahí la clase y si era como de ahora le voy a tomar notas. Este está chido. Sí, sí se ponía. Sí tenía sentido algo de lo que decía. Pero cuando sí nos quedamos bastante fríos, de tanto en tanto se presentan casos muy excepcionales a toda la comunidad médica del hospital. Y entonces presentaron un caso de una chica que estaba hospitalizada, una chica metro cincuenta, delgadita, joven, que tenía personalidades múltiples, pero parecía que tenía una posesión de monejas. Entonces la ibas presionando, presionando, presionando y de repente así empezaban a hacer movimientos extraños. Y entonces de repente te decía. Empezaba a hablar con un acento diferente y sonaba como un sacerdote español. Pero el cambio de tono de voz era increíble. Esto sí ya es cierto, traigan al Vaticano. El cambio de los gestos faciales era increíble. El manejo cultural era una cosa que así. Y de repente era otra persona. Y sí, me acuerdo que todos ahí en la sala. No, si tráete al sacerdote de aquí de la esquina. No, si lo pensaron o no. Fíjate que una vez. Y la niña necesita un sacerdote. Una vez nos llegó alguien referido por el sacerdote, porque la familia ya la había llevado al doctor uno, al doctor dos, al doctor tres. Y al sacerdote. Y los doctores le dijeron, no, esto sí es posesión demoníaca. Entonces lléveselo con el sacerdote. ¿Los doctores hicieron eso? Claro. Y entonces el sacerdote dice, no, manches, llévenselo al psiquiátrico, por favor. Dice, yo necesito que voltee. Hasta que no voltee el cuello y haga el escorpión y baje las escaleras. Esto no es posesión. Guau, me encantó que el sacerdote la llevada. Uno, si hay criterios de la comunidad religiosa que determina qué es una posesión demoníaca y qué es una enfermedad mental. Pero solo hay instituciones como que se dedican a eso y hay mucho charlatán. Hay muchísimo. Y la otra es que también los médicos tienen una serie de criterios, por ejemplo, con gente que ve el pasado, ve el futuro, ve no sé qué tal, puede adivinar cosas o hablar con, no? O sea, hay gente que dice que habla con poderes psíquicos, que tienen esta capacidad psíquica de percibir, sentir, comunicar otras cosas. Y hay criterios médicos que te dicen, mira, yo no sé si está hablando con gente muerta o no. Lo que sí sé es que no tiene una enfermedad mental. Ah, ok, claro. Entonces es muy interesante porque no es como de, porque también luego viene esta crítica de no, es que ustedes no aceptan y no comprenden y no viven otras experiencias. No, 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 no. Hay criterios muy claros para decir. Yo no sé. A ver. Yo no puedo confirmar. Tú has hecho un negocio, es parte de tu filosofía, de tu religión, tal. Él no, porque ya saben, ya saben que una cosa es hablar con Dios y otra es que Dios te conteste. Claro, claro. Aguas, gente, porque luego, luego si me saca de una y que me contesta Dios. Y que me contesta después. Híjole, mi hija. Y entonces nosotros decimos, no, si funciona la persona, todo bien. Pero cuando esto ya te está generando broncas, como que no te alimentas, no puedes trabajar, no tienes cuidado. Como que ya llegas y dices, ponme dos, 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 dos mesas. Digo, dos servicios. Sí, 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 para mí, para mi cuate, ¿no? Que le diga al soldito que va a comer. Ay, sí, ya preocúpense. Sí. Porque vengo con el señor. Te veo acompañada. El señor que va a comer. Claro, si eres una persona funcional, pues aunque veas el aura o veas a Dios a los ojos, pues da igual. Claro. O si ves que te muerta o lo que sea. Por supuesto. Las funciones. Por supuesto. Y eso, por ejemplo, hay gente que es extremadamente creativa y que hace cosas loquísimas para el cine, la red. Está padre. O sea, el psiquiatra no tiene nada en qué meterse en eso. ¿Y qué pasó con esa paciente con la que estaba realmente? Lo de la personalidad múltiple. No, no, no. Sí, sí, sí. Fue una cosa muy intensa, pero la tuvimos hospitalizada un tiempo y las personalidades múltiples. Tú sacas una personalidad que te defiende, ¿no? Entonces la gente está muy acostumbrada a llamarle. Hombre, le salió lo Gutiérrez o le salió lo, ya sabes, no? Es esta cosa. Me salió lo Bacelis. Me salió lo Bacelis. Y no, y entonces sale una personalidad que te defiende. Cuando tienes un nivel de funcionamiento adecuado, tú sabes que hay veces que hay que ponerse firme, que hay veces que hay que reclamar, que hay veces que hay que poner un límite. Pero hay personas tan lastimadas emocionalmente por su historia de vida, por muchas cosas, que necesitan construir una personalidad que las defienda. Y a veces no es una, son seis, siete, ocho personalidades que te defienden. He visto mucho estos casos de personalidad múltiple que dependen más bien, más bien que las personalidades se generan a través de un trauma terrible, terrible. No, pero que dice su cerebro, no podemos con esto. Esto no lo podemos procesar. Hay una serie muy, muy buena que habla perfectamente de esa situación que se llama The Crowded Room. Está en Amazon Prime y es con Tom Holland. Ok. ¿No la has visto? No la he visto, no la he visto. ¡Uy! Y todo esto lo explica porque empieza él siendo un chavito, donde empieza como a imaginar o te presentan personajes que tienen cara, tienen cuerpo. Ajá. Y al final te demuestran que son sus personalidades y al final te demuestran por qué. Y justo dice al final que si está basado en un hecho real, basado nada más, un hecho igual. Y hubo una psicóloga que defendió que sí existía la personalidad múltiple porque es una defensa del cuerpo. Pues digo, El Club de la Pelea, ¿no? Otro peliculón clásico, clásico. Aquí los del club no se habla. Ah, no sabemos nadie del Club de la Pelea. ¿Cuál club o qué? ¿Qué o qué? Pero, pero justo es una película muy, muy ochentera, muy de esta cosa de contra el status quo. Y entonces lo que te dice es cuando ya estás harto de tu trabajo, cuando ya no puedes con esta vida normal, ¿no? Y entonces sale esta otra parte tuya que es revolucionaria y tal. Pero, pero aquí una, una pequeña clave, un tip. Normalmente cuando se quiere reflejar bien un tema de salud mental, suelen hacerlo en formato de comedia. Cuando lo hacen en formato de drama, pero sobre todo de suspenso, le agregan cosas para que se vea más dramático. No, entonces siempre este asunto, por ejemplo, esta película, esa no se la recomiendo mucho, pero salió esta de Smile, ¿no? Sonríe. Ay, no lo he visto. Ay, no me encantó, pero siempre que tienen este toque como más diabólico, no sé qué, suele ser una exageración. Pero, por ejemplo, película súper recomendada de temas de salud mental, Campeones. Campeones. Una película española. Española, sí. Es una belleza. Es lo que nos dijo Kike, ¿no? No, no la recomendó Kike esa. Así le decimos a Kike, Campeona. ¿Qué pasó, Campeona? ¡Eso, Campeona! No, no, no. Creo que sí, ¿no? No, ya no la había recomendado él. Pero normalmente el formato de comedia te explica mucho mejor el tema de la salud mental. Por supuesto. Y el formato drama-terror es para divertirnos, pero tú partes de una realidad. Sí. Y la exageras, la exageras, la exageras, la exageras. Porque creo que te expone muy bien la visión que tienen las personas. Bien. Y por qué lo hacen. Es muy buena. Entonces supongo que es que también hay, en este caso de la personalidad múltiple, siento que es una cosa que la banda nos da mucho morbo, ¿no? Y como de, ay, ¿cómo puede ser? Y como... Es que esas cosas extrañas, sí. Ajá, es muy extraño. Y entonces también hay, este, pues... No sé, no sé dónde lo escuché. Pero que dice que se puede... Así como dices que se puede cambiar la voz y puede tener un bagaje cultural muy cabrón. También hay gente que dice que puede cambiar los ojos. O sea, como que ya has de cuenta que una personalidad usa lentes y la otra no los necesita. ¿Eso sí es cierto? ¿O le están metiendo ya un montón de su cosecha? A ver, tendría para que funcionara esto, la persona base, la persona real, digamos, debería de poder ver bien. Y la personalidad múltiple puede no ver bien. Que eso es algo que sí pasa. Y que vaya, se ha llevado esto que se llama somatización, que es expresar físicamente las cosas que tienes emocionalmente. Pueden hacer que no veas con claridad, que no puedas leer bien. Claro, pero al revés no pasa. Al revés no puede pasar. Pero puede ser que no veas bien y luego veas bien. Es que mira, a ver, nada más para... Déjenme terminar esta parte. A todos nos ha pasado alguna vez, por ejemplo, estar tan cansados que ya estás tratando de leer un libro, estudiando, y ya no ves. Sí, ya no. Y ya no entiendes, ¿no? O sea, hay un momento donde tu mente puede hacer que no entiendas las cosas. Pero al revés no. O sea, no una persona ciega que de repente tiene personalidades múltiples. Y ahora ve. No, eso no puede pasar. Ya, no puede. Lo que te iba a decir, yo me iba a crear una personalidad que sí vea bien. Con poder adquisitivo. Aquí está la tarjeta de la personalidad. Una personalidad que no se le olviden las cosas, que no sea tan distraída, que no sea tan imprudente. Ay, no, por favor. Mejor vuelvo a nacer. Entonces, pues esas cosas pasan. Pero a todos nos da ese morbo de los trastornos mentales más extraños y más graves. Y más no sé qué. Y cómo identificas entre alguien que sí tiene ese proceso o esta condición y alguien que lo hace a propósito para justificar estupideces, ¿no? Sí, hay dos cosas. Normalmente los psiquiatras tenemos que enfrentarnos a eso, porque también hay personas que quieren hacer como que tienen una enfermedad para brincarse un tema. Les tengo una historia. Ay, por favor, yo estoy lista. No, mejor no la contamos. Ay, ¿qué? Sí, la contamos, sí, la contamos. Pásame el tejido, Román. Pásame el crochet. Una persona dedicada al mundo de la psicología que se sabe perfectamente los criterios para decir que tiene una depresión tan grave que requiere ser hospitalizada. Ok. Y hospitalizamos a esta persona dedicada al mundo de la psicología porque... ¿Tu personaje tiene lentes? Perdón. Y entonces dentro, normalmente no está permitido que meta celulares y tal, pues se metió un celular que no era el suyo, era el de su pareja. Ok. Y entonces desde el celular de su pareja le dijo a los familiares de su pareja, no hombre, nos fuimos de vacaciones, andamos en la playa. ¿Para qué? No, lo estábamos pasando increíble. ¿Para qué no se preocuparan? Ok. Al mismo tiempo, por angas o mangas, alguien entra a la casa de esta persona y se encuentra un pedacito de persona cortado en el refrigerador. Dios mío. Me gustó, un pedacito de persona cortado. ¡Pues encantó! Qué bueno, mira, no nos van a quitar la monetización. Gracias. No quiero decir aquí ni géneros. Un pedacito de persona. Un pedacito de persona. Y entonces fue como de... ¡Oh! Me encontré un pedacito de persona. Pues empezaron a activar todo el sistema de... Oye, ¿qué onda? Era la novia. Protocolo ante pedacitos de personas. Y empezaron a encontrar estos pedacitos de... El rompecabezas de persona por la ciudad. ¡Ah! Por la ciudad. Y entonces... Como un rally. Sí. Así. Y entonces dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Y la pareja? Pues sí, la pareja, y la pareja, y la pareja. Pues ármenla. Y entonces resulta que cuando dimos de alta a esta persona por su aparente depresión grave, ya le estaba esperando a la policía. ¡Ah! Sí. Habían armado todo el cuadro de decir, pues, la desvivió, la partió en pedacitos, la repartió, y luego se hizo pasar por alguien que tenía una... Y se hizo pasar por ella, porque hablaba... Y hablaba a través del celular con la familia. No, 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 fue una cosa tremenda. ¡Qué miedo! ¿Esto pasó en México? Esto pasó en mi hospital. ¡Guau! Es que no, me sorprende. No, la dimos de alta. Me parece... Ahí estaba la patrulla. Es que me sorprende el movimiento de la policía. Oye, esto es una película. El crimen lo entiendo perfecto, pero la policía... ¿Cómo le hizo? Para encontrar... Había cierto nivel socioeconómico. Con todo respeto, si no ubican a personas completas, hay un pedacito. Justo es eso, güey. No, había cierto nivel socioeconómico que normalmente engrasa los engranes del sistema. Sí, yo sé. Oye, Netflix, aquí está tu serie. Guau. Qué interesantísimo. Oye, y bueno, entonces vuelvo a las preguntas. Sí. Una persona que comete un crimen así, yo quiero saber, una persona que se dedica a desvivir personas por placer, por... ¿Es una persona que tiene un problema mental o es una persona mala y ya? Hasta el momento, lo que te diría hoy por hoy es una persona mala y ya. Ok. No rara vez llegan, llegan a consulta, le traigo a mi persona en cuestión y haces el análisis y le dices, pues, ¿qué crees? Que nomás es mala persona. No tiene disimulación. Claro, claro. Qué fuerte escuchar esto. Y entonces, pero... Fíjate, en la ley está establecido que el trastorno psicopático de la personalidad es el único trastorno mental que no disminuye la pena, sino la agrava. Es decir, pues eres mala persona, ¿no? No es lo mismo que hayas cometido un delito si tienes esquizofrenia. Muchísimas personas con esquizofrenia no hacen delitos graves, pero se meten a lugares creyendo que es su casa o para buscar alimento. Entonces, pues te disminuye el delito, te disminuye la pena. Sí, claro. Porque tienes esquizofrenia, trastorno bipolar. No fue con polo, pues, digamos. Pero estas personas en particular, ¿no? Que hoy en día está muy de moda en las redes sociales llamarle a cualquier síntoma de agresión de la pareja. Es que es narcisista. Ah, sí, claro. Ah, ya, eso lo vamos a... Gracias, mira. También Kike vino a creerciéndolo en sus mierdas, chavo. Nuestro discapítulo siempre nos está recordando que esas son chingaderas. Sí, exacto. Básicamente. Exacto. Eso del narcisista y no. Es que cualquier dato de violencia, de egoísmo, de... Es que es narcisista. No, no más es culero. Exacto. Pero ¿sabes qué me asusta? Que lo he escuchado de gente profesional diciendo. Sí, un montón de gente está de moda. Está súper de moda. Por no. Y ya llega la banda diciendo. No, no, no. Es que como te puedes dar cuenta, las primeras cosas de un narcisista son chingas, chingas, chingas. Sí. A ver, sí, límites. Me casé con... Sobreviví a un narcisista. No, y siempre les recomendaré, por supuesto, échenle una checadita al o los violentómetros, ¿no? Ahí te dan datos muy interesantes de si estás en una relación violenta. Y si estás en una relación violenta... Exacto. Exacto. Es violentómetro, exacto. Violentómetro. Pero, pues sí. Entonces, Dahmer, por ejemplo, si bien la señora era una mala persona. No era una persona que tuviera un trastorno. Esta era una mala persona que se hizo pasar por alguien que sí tenía un trastorno. Entonces hay que tenerle más miedo a la gente mala que a la gente enferma. Que generalmente, como tú dices, tener una situación de salud mental, pues te hace tener un estereotipo de no, es que estás lo que te vas a hacer algo. Que también no sé qué tan enfermedad. Más bien como que esta banda tiene la química cerebral ahí desajustada, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? Pero por eso el eslogan de mi podcast supracortical es aquí todos estamos locos, ¿no? Porque, a ver, si partimos de que el insomnio es parte de las enfermedades mentales, la depresión, la ansiedad, el TDA... O sea, todo el mundo encaja en alguna... Elíjate uno, ¿no? Pero entender que todos estamos en este proceso de tratar de tener una mejor calidad de vida, ser felices, ser funcionales. Pero sí, hay malas personas y hay que poner límites, punto. Ya está, de eso se trata la vida. Sí, pero luego, ¿cómo sabes? O sea, nada más los ves ahí haciendo su vida y detrás de esas personas hay que irte bien... Que también me da mucha gracia como de un tiempo para acá se puso de moda tener un diagnóstico, ¿no? Claro. Como que ya la banda dice... Así como dice... Yo soy Leo con Ascendente Scorpio y tengo TDA. Ah, sí, sí. No, digo que la banda le maba. O yo tengo tal... O yo tengo... Está cañón. Está cañón, pero de alguna manera pues ha sido respuesta a tratar de visibilizar. Claro. Me parece bien. Antes la gente era de no vayas al psicólogo porque ahí solo van los locos, ¿no? Sí, claro. Y ya desde hace unos años para acá todo el mundo está a favor de la terapia y todo el mundo... Claro, sí, sí. Hubo un rato en el que se puso muy de moda el ser bipolar, ¿no? Ah, sí, también. Todo el mundo, ser bipolar, ser bipolar. La gente creía que eran estos cambios de humor rápidos de alguien que estaba contento y se enojaba. De ser voluble. No sé si se han dado cuenta, pero cuando te enojas normalmente no te vas enojando, sino que te dan una noticia y explotas. Y a eso le llamaban ser bipolar. No tiene nada que ver con ser bipolar. De que además te daban la noticia bien mala y luego te hacían reír un chiste, ¿no? Y tú, es que no. Ah, eso estuvo. Ah, compa, me soy bipolar. Exacto. A ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, por favor, acérquense a su profesional de salud mental preferido. Claro. Oye, bueno, ¿qué vas a hablar? No, no, dale, dale. Ah, que tengo un compa que tiene trastorno bipolar desde hace muchos años. Sí. Y entonces él me decía, es que a mí me recetan litio para... Para el trastorno bipolar. Para el trastorno. Ajá. Y me dice, pero litio es dañino para el cuerpo. Sí. Y yo, ¿qué? Sí. Y entonces él me explicaba un poco lo que me acabas de decir tú, que es como de, bueno, pues es que esto es algo nuevo. O sea, estamos viendo que pega. Estamos viendo que era lo que te iba a decir. Uno, el litio, ¿por qué funciona? No sabemos, pero funciona re bien para el trastorno bipolar. Perdón, no sabemos, perdón. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, también no más, pues solo sabes que sus propiedades ayudan y punto. La otra, el litio tiene un rango muy chiquito en el que te funciona. Por debajo de ese rango no te sirve de nada y por encima de ese rango es tóxico, es muy tóxico. Entonces tienes que estarlo midiendo en sangre. Entonces se volvió popular y muchas personas por ahí decían, ay, pues a ver, hazte una prueba de litio, a lo mejor te falta. Porque como escuchaban que había que tener un cierto nivel de litio, los niveles de litio en sangre son cero normalmente. Si no te lo estás tomando, son cero. Entonces un terapeuta, una persona no preparada, te haces unas pruebas de litio. Tú sí, vas a hacer pruebas de litio. Salen ceros. No manches, pues por eso está re mal. Sí, pero te empezabas a meter litio y llegaban intoxicados. Sí, también por eso. El litio se receta para la persona que tiene trastorno bipolar. Y tiene que ser en un rango muy específico de concentración. Porque fuera de eso te daña muchísimo y por debajo no te sirve de nada. ¿Cómo a ti qué se te desajustó? ¿El litio? ¿Ah, sí fue el litio? O sea, bueno, no me dijeron se te bajó el litio. No, no, no. Un día yo entré en una situación hace muchísimos años, Doc, de mucha depresión y de tener estos, este, ¿cómo se llama? Este... ¿Blackouts? Ajá. Yo, ¿Whiteouts? Ahí va uno traduciendo ese, el signo universal de blackout. Eso, blackout. Y entonces nos espantamos mucho porque hubo uno que sí estuvo bien feo. Sí. Y entonces me llevó mi esposo, obviamente terminamos con el psiquiatra. Oye, pero blackout de que tú hacías cosas y no te acordabas? Nada. O de que te desmayabas. Sentada, así me perdía, así. Sentada me perdía. Entonces un día Carlos llegó y la casa así, y ya era de noche. Y yo, ¿qué pasó? Así, muy mal. ¿Y tú no sabías cuánto tiempo había pasado, Donenada? Nada. O sea, ¿cómo te diste cuenta? Porque Carlos te empezó a decir... Carlos llegó un día y me vio. Y dijo, ¿qué pasó aquí? Mija, ¿qué onda? Dice, han pasado 84 años. Viendo un calcetín. Ya regresé. ¿Qué pasó? Viendo un calcetín. Y entonces me llevaron, y esa fue en una que fue la peor. Y entonces me dijeron, hay que inyectarle litio. Ah. Me inyectaron litio porque me dijeron que el litio podía mejorar esa situación. No me acuerdo porque yo estaba muy mal. Pues hay que tener mucho cuidado. Bueno, quiero decir que a partir de eso no me volvió a pasar, ¿eh? Bueno. Luego me hicieron unos análisis de sangre y me dijeron, ¿qué hacía falta litio? Así yo. Ok. Ok. Pues está interesantísimo. Pero muchas de esas cosas, pues ahí vamos haciendo pruebas y errores. Sí, supongo que sí. Gente, estoy tomando un medicamento para que no me regrese el cáncer de mamá. Y ese medicamento tiene una posibilidad muy alta de que me dé cáncer. ¿De útero? ¿De matriz o de no sé qué? ¿De matriz? Sí. Sí, pues ven. Y mira. Andamos viendo. Ahí vamos. Andamos viendo. A ver, hemos logrado con la ciencia médica alargar la perspectiva de vida de 30 años a 85. La verdad, la verdad es que va bien. Ahí la vamos llevando. Pero bien, o sea, por favor, no se autodiagnostiquen. No, por favor. No se automediquen. No. Y sigan viendo el programa. Las gemas les pongo todo. Ríanse mucho, ríanse mucho. Eso sí, siempre. Vean muchos memes. Lo hice es gratis, la verdad. Pero no a las 3 de la mañana, duerman, háganme el balón. Uy, Ana Julián. ¿Qué? A mí no vas a estar hablando. Y si me paro a las 11. Oigan, por cierto, no sé si lo sabían, pero Rafa tiene un podcast en Podimo. Yo también tengo uno. Vayan a escuchar los dos. El mío se llama Las Camas. Yo no. Y el de él se llama Lo Profundo. También está muy interesante. Oh, ok. Interesante. Pero búsquenlo en redes sociales, búsquenlo en YouTube, Rafa Rufus. Sí, y el, perdón, el de base, el podcast de base. Es supracortical. Que significa por encima de la corteza cerebral, supracortical. Guau, no había entendido. Gracias. En una entrevista donde todo salió mal, llegué tarde, no reconocía a Rafa unos años después. En fin, una cosa terrible pasó. Pero gracias a eso estamos aquí, que se agradecen. Chécate el litio, chécate el litio. Muchas gracias. Denle like, compartan, comenten, por favor. Activen la campana. Pónganle ahí que Rafa regrese, por favor. Por supuesto. O sea, él cree que no le vamos a volver a hablar. Ay, pobrecito. No hay dudas que tengan de que hay en esto que hablaron, yo no entendí. Ahí póngale también. Bye, bye, bye. Vamos. Bye. Vámonos. Vámonos.